Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, estos serán los atletas azules que estarán en el Alistar. La lista de los atletas azules que estarían en el Alistar es muy interesante y podría contar con importantes sorpresas. Checa de quiénes se trata. No puede ser. La sexta temporada del Hexatlón México está cerca de llegar a su fin, pero los fanáticos ya se preparan para presenciar una nueva edición del Alistar. De hecho, recién se filtraron los atletas azules que estarán en la enorme competencia y aquí te contamos todos los detalles. La expectativa respecto a ese concurso es muy grande, puesto que el nivel de los duelos es mucho más alto debido a que se reúnen los mejores deportistas en la historia del reality show conducido por Antonio Rosique. Hexatlón México, están hartos de mí, la razón por la que esta leyenda no estaría en el Alistar. La última vez que se celebró una campaña de esta clase hubo importantes sorpresas para los televidentes. Maki González recibió un reconocimiento especial por haber sido la campeona sin corona de la primera temporada, mientras que Coque Guerrero derrotó a Matty Álvarez y a Eliud Pulido en las batallas finales. Para este año, la aventura en República Dominicana comenzó antes para Kino Martel y Valerí Carranza, que consiguieron el boleto tras una especie de eliminatoria. Además, hace unos días Nathalie Gutiérrez confirmó su presencia con una breve publicación en redes sociales. ¿Qué atletas azules irán al Hexatlón México al estar? Ahora bien, de acuerdo con información del canal Express Noticias, la lista de los atletas azules que estarían en el Hexatlón México ya fue revelada y causó un importante furor entre los seguidores del programa porque hay nombres que no habían vuelto. En ese sentido, el primero que brinca a la vista es Coque Guerrero. Considerado uno de los mejores hombres que han participado en el reality show, también aparece Ernesto Cázares a pesar de la polémica que había circulado sobre su hermano y el resto son los siguientes. No obstante, se tratan de meras especulaciones, por lo que será necesario esperar un anuncio oficial de Antonio Rosique para saber quiénes serán los participantes del Hexatlón México al estar. Aunque, como ya hemos dicho, la expectativa es muy alta. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias por ver el video.